Gusten, y vean que Jehová es bueno. Feliz es el hombre físicamente capacitado que se refugia en él. Salmo 34.8 También experimentas que Jehová es bueno cuando ves cómo te ayuda a hablar de tu fe en la predicación y en la escuela. A algunos les cuesta predicarles a sus compañeros de escuela porque no saben cómo van a reaccionar. Es probable que esto te haya pasado. Y puede ser aún más difícil si tienes que hablarle a un grupo grande. ¿Qué puede ayudarte? Primero, piensa en por qué estás convencido de tus creencias. En jw.org hay guías de estudio en muchos idiomas diseñadas para ayudarte a pensar en qué crees, por qué lo crees y cómo puedes explicarlo. ¿Por qué no sacas tiempo para buscarlas? Si de verdad estás convencido de tus creencias y te preparas bien, sentirás el deseo de hablar del nombre de Jehová. Gracias. 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 Gracias.